A la vista del gráfico semanal de los títulos de Telefónica podemos ver cómo tenemos el precio muy cerca ya de la potencial zona de resistencia que le confiere a la parte superior del canal bajista por el que se viene desplazando el precio desde prácticamente principio de año, ahora en el entorno de los 9,15, 9,20 euros. Pero es que además existe una zona de resistencia, en mi opinión, de mayor calado en los máximos de la sesión del 23 de junio, día previo al cisne negro del Brexit en los 9,24 euros. Por lo tanto y en la medida en que el título no salte y confirme en precios de cierre por encima de los 9,24 euros no terminaré de creerme las subidas y éstas encajarán dentro de lo que serían simples rebotes dentro de una tendencia bajista de orden mayor. De hecho a día de hoy todavía seguimos teniendo en máximos y mínimos decrecientes definición de tendencia bajista. Ahora bien, desde el momento en el que salte por encima de los 9,24 euros comenzaré a mirar a Telefónica con otros ojos. Gracias por ver el video.